Bien, voy a hacer 8 ejemplos más de las funciones seccionadas, 4 ejemplos más, el enunciado como siempre es hallar el dominio, dominio imagen y graficar, f de x igual, x igual, x menos 2 con x entre 0 y 3, 2 x menor a 0 y 2 menos 3 3 a la X con, vamos a ver acá, así, para variar, también voy a ver el signo, 3 menos 2 a la X, a la A, menos X, sí, está bien X, con X, y entre 3 y 4, listo, veamos primero las restricciones, acá hay 3 funciones, estas son las funciones, acá están las restricciones, entonces vamos con las restricciones, que dice la primera restricción, dice grafique la primera función adentro de 0 y 3, me dicen, ahí, grafique la segunda, me dicen, de 0 abierto, menos infinito hasta 0 abierto, me dicen, no es a 0, significa eso, y finalmente me dicen grafique de 3 abierto hasta 4 cerrado, me dicen, esas son las restricciones, esto es esto, esto es lo mismo que esto, lo tienen que hacer de otra forma para que entiendan mejor, ahora, una vez interpretada la restricción, vamos a aplicar las 3 funciones, para eso tienen que saber identificar, me imagino que a estas alturas, y ustedes saben identificar las figuras, eso ya lo aprendimos hace mucho, hace todos 3 semanas atrás, entonces vamos a ver una por una las funciones, veamos la primera, X entre X menos 2, esta es la primera función, ¿qué función es? si ya lo avanzamos, la X en el denominador se llama, racional y racional, racional, entonces, X en el denominador, sí, encontramos la asíntota, hay que hallar la asíntota, vertical, X menos 2, igual a 0, X vale 2, ahí está la asíntota, eso lo aprendimos más antes, para hallar la horizontal les enseñé un método, les dije, se fijen, grados iguales, hay horizontal, sí, cuánto valen los coeficientes, 1 sobre 1, 1, también lo vimos más antes, eso lo estamos recordando, ¿ahí ya puedo graficar? si ya puedo graficar, entonces voy a graficar, vertical en más 2, 1, 2, y horizontal en 1, 1, listo, tenemos vertical y horizontal, una vez graficadas las asíntotas, nos damos valores, ¿qué valores? depende, ¿qué dice allá? allá dice, grafique de 0 a 3, entonces, una tablita entre 0 y 3, de 0 hasta 3, nada más, si equivale 0, reemplazo, Y vale 0, si equivale 3, reemplazo, en vez de X, calculan, eso le va a salir 3, listo, esto ya lo saben, no es nuevo, para X, 0, Y vale 3, para X, 0, Y vale 0, X, 0, Y, X, 3, Y, 3, ya tenemos los puntos, ahora sabemos que la figura viene así, ya se lo aprendimos más antes, entonces estamos recordando nada más, ahí está graficado, pero ¿qué me están pidiendo? tome desde 0 cerrado, desde 0 cerrado, hasta 3 abierto, o sea que solo este pedacito, solo esto, lo demás no me interesa, entonces, tomo este pedazo, y este pedazo, recuerden que no le toca la asíntota vertical, está la vertical y no la va a tocar, listo, nada más, de 0 a 3, 0 cerrado, lo demás, lo borramos, todo está segmentado, ya tengo la figura 1, bueno, ¿alguna duda está ahí? no, no, vean, veamos la número 2, la número 2 me dicen, Y igual a 2, pues esto es más sencillo, si igual a una recta horizontal, también lo mismo, una recta horizontal, esta es una recta horizontal, ¿qué dice acá? grafica de menos infinito hasta 0, ya, llévale 2, vamos a hacer con rojo, llévale 2, acá, llévale 2, ¿de dónde? de menos infinito hasta 1, entonces, esta recta 2, venía así, así venía, sin embargo, solamente me piden, desde menos infinito, que está acá, hasta 0 abierto, listo, y ahí está, la segunda figura, de menos infinito, hasta 0, llévale 2, 0, no hay más, la última, Y igual a 3 menos 2 a la N, cuando ahí quitan el exponente, ¿cómo se llama? se llama, función exponencial, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama?